El café es uno de los principales productos genéricos que se comercializan en el mercado mundial, pero su producción se realiza por lo regular en las zonas tropicales. Por el valor que representa, es uno de los principales productos agrícolas, llegando a generar ingresos anuales superiores a los 15 mil millones de dólares para los países exportadores y dando ocupación a poco más de 20 millones de personas dedicadas al cultivo, transformación, procesamiento y comercialización del producto en todo el mundo. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi, en todo el país existen más de 61 mil 653 negocios que se dedican a la preparación de bebidas elaboradas con café. México es el primer productor mundial de café orgánico y uno de los primeros en cafés gourmet. El café se produce sobre una superficie de más de 761 mil hectáreas en 12 estados de la República situados en la parte centro-sur del país. Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. El 83% de la producción total se exporta y únicamente el 17% restante se destina al mercado doméstico. La Alcaldía Cuauhtémoc es la que concentra más baristas y barras de café en la ciudad y en el resto del país, por lo que en 2016 Ricardo Monreal, como jefe delegacional, declaró el 1 de abril como el Día del Barista en dicha demarcación. Esta fue una propuesta del director de la Academia de Artes y Ciencias del Café, Manuel García Estrada, con el objetivo de visibilizar a las personas que se dedican a esta profesión. La Ciudad de México es una de las entidades de mayor consumo, no sólo por las cantidades de café que bebemos sus habitantes o por el número de establecimientos que se dedican al café, también porque es aquí donde se han desarrollado avanzados métodos de preparación y han incrementado la calidad en el consumo del mismo. Además, alrededor de los espacios de creación y especialización de café, se han detonado expresiones culturales y convivencia social, características que definen la vida cultural de la ciudad. Desde que las primeras cafeterías abrieron en la ciudad, la relevancia del consumo generó una industria de bonanza económica y desarrollo humano. Lugares emblemáticos en aquel entonces y ahora, como la Casa de los Azulejos, el Café La Habana, el Café Tacuba, entre otros, han demostrado un servicio de calidad y propiciando una manera de convivir un lugar de historia y encuentros de tradición. Actualmente, el consumo de café sigue creciendo a pesar de las grandes franquicias de la industria. Es en la Ciudad de México donde se han concentrado diversos esfuerzos por parte de pequeñas y medianas empresas para reconocer el valor del café mexicano y de las elaboraciones artesanales y profesionales. Es importante destacar que el papel de las personas baristas como profesionales especialistas debe ser reconocido debido a su labor en la creación de nuevas y diferentes bebidas, así como en la resignificación del café. Debido a que es el factor humano el que detona la interacción social y el desarrollo comunitario, en vez de reconocer al café como producto, se propone reconocer a las y los especialistas cuya labor diaria impacta de manera económica, social y cultural en la Ciudad de México. El primero de abril cobra relevancia, pues ese día, pero de 2014, falleció el barista, tostador y catador, Aquiles González Pereira. Este importante apasionado del café es llamado por muchos en la industria como el mejor barista que México ha tenido. Su trabajo lo llevó a profesionalizarse en distintas naciones, a conocer barras de café y a estudiar los diferentes procesos de producción. Participó en la elaboración de la estandarización de calidad para baristas para las certificaciones del área. Fue además un juez destacado en la competencia mexicana de baristas, desde el gobierno federal se tiene el objetivo de establecer políticas y acciones gubernamentales para rescatar esta actividad productiva y apoyar mediante una cabeza de sector la definición sectorial de una política cafetalera que atienda a todos los actores de la cadena productiva con una visión a corto, mediano y largo plazo, partiendo del compromiso de calidad y abasto seguro. Se necesita también el establecimiento de un programa presupuestal destinado al rescate del sector cafetalero, así como contar con un padrón de productoras y productores de café, establecer un sistema de estabilización de precios remunerativos mínimos al productor y fomentar un mayor asociacionismo entre pequeños y medianos productores. Por los razonamientos y argumentos presentados en esta iniciativa, teniendo como base que la visibilización del impacto favorable en la economía que tiene este sector productivo, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México acuerda proponer y reconocer el día primero de abril como el Día del Barista en nuestra entidad. Segundo, se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a emitir un acuerdo por el que se declare el primero de abril como el Día del Barista en la Ciudad de México. Muchas gracias. Es cuanto, Presidente. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101, diputado Jorge Gaviño.